Y que también, Ricardo, fue un trancaso a nivel internacional, pero en México era el payasito de la tele. Así de fácil, el payasito de la tele, borró a todo lo demás. Pero un día, estaba yo en la casa, en la sala, viendo hacia afuera, fíjate, así, pensando, y de repente veo que llega Ricardo y así, una cabeza, cabizbajo, y entra a su casa, y dice, ala, fray, hace que tuve un problemín, algo, algo. Y luego se cruza y llega a mi casa, llorando, ¿eh? Digo, ¿qué te pasó, primo? Ah, hombre, estos tales por cuales me corrieron. Le dije, digo, ¿por qué? No, no, pues, ya sabes, son, te corren cuando les da su gana. El caso es así, ¿verdad? Dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Y le dije, nos vamos a hombringar un pedazote, porque ahí ya es cuando yo le digo, pues, si quieres, acompáñame, vamos a ir a México, ya la segunda vez, no, no, la primera vez, al Teatro Blanquita. ¿Hacer temporada? Hacer temporada. Porque Carmen Salinas fue la que me... Apadrinó. Apadrinó. Que en gloria esté, y, hombre, de besarle los pies por esa mujer que me ayudó muchísimo, sin ningún... Interés. Ningún interés. Entonces, no, yo ya había ido, porque Carmen nos llevó, nos llevó en, ¿qué sería? Como en septiembre, sí, en septiembre, nos llevó al Teatro Blanquita, un mes. Oye, hospedaje, comida y sueldo. Guau. ¿Vos sabés que era Carmen Salín? Sí, bombo. Y la dueña del Teatro Blanquita, Margo Su, era comadre de Carmelita, y Carmelita ayudó a muchísima gente, ¿verdad? A llevarlos allá al Blanquita. Entonces ya fuimos a Blanquita y esto. ¿Cómo hice la relación con Carmen Salinas? Muy sencillo. Un día último del año, nosotros tocamos en una fiesta, en un club deportivo de la silla, y luego ella fue al show, me mandó a hablar, me dijo, oye, quiero que me rentes tu equipo, porque yo no traigo equipo porque se maltrata mucho. Y me sorprendió, le digo, no, yo no le puedo rentar el equipo. ¿Cómo que no? ¿Luego qué voy a hacer yo? Digo, no, se lo voy a prestar. Y con ese, le cayó muy en gracia, ¿verdad? Yo quise hacer un chistecillo, más bien, ¿verdad? Pero pues le cayó a ella bien, ¿verdad? Y total que ya terminó y le dice, los espero a cenar ahí en el hotel. Eran las tres de la mañana. Llegamos al hotel a las cuatro, cenamos, eran como, ya estaba amaneciendo, ya estaba amaneciendo, ¿no? Y luego Carmen dice, Lázaro, lo que necesiten cuando vayan a México. Y me entrego una tarjeta. Y yo la veo. Y me empiezo a reír. Me dice, ¿de qué te ríes, Lázaro? Le digo, no, es que ya varios artistas de México que han venido aquí nos han dado una tarjeta. No, pues les hablamos y aquí no vive, no está, así. Dice, ah, ¿y tú crees que yo soy como los demás? Le dije, no, no, es que me acordé de ellos más que todo. Dijo, y le hablé al administrador, o el que estaba ahí. Tráeme el teléfono. Oye, 20 metros de cable, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Y ya llega y me dice, márcalo, por favor. Y yo, ay, trágame tierra, ¿por qué decían nada, Lazarito? Bueno, ya lo marqué, ¿verdad? Bueno, y del otro lado. Residencia de la casa de la señora Carmen Salinas. ¡Hijo de eso! Sí es. Carmen, aquí te habla. Sí, sí. ¿Qué ha habido? ¿Cómo estás? Sí, ¿todo bien? ¿No hay novedad? No. Ah, ok, está bien, gracias. ¿Ya viste? Y todos ahí los del grupo, bien avergonzados. Y más con ella, ¿verdad? Porque no se merecía eso. Y cuando más la conocí, menos se merecía eso. Porque nosotros, Ricardo, bueno, ya cuando llevé a Ricardo, estuvimos viviendo en casa de Carmen Salinas. Una semana. O sea, les dio al ojo. Sí, 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 sí. Y abrir las puertas de la casa es algo muy personal. Claro. Muy de corazón. Claro, definitivamente. Entonces, este... Pero con los contactos de la señora les pudo haber mandado a un hotel y pagarles el hotel. Sí, 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 sí. Pero abrir las puertas de su casa ya es algo de corazón. Imagínate. Entonces, estábamos así, todos así, digo. Y luego le digo yo, mira, Carmen. Ah, bueno, ya le dije, ahora sí me voy a regresar. Le dije a Ricardo, vamos a México, acompáñanos. Y yo te presento a Carmen Salinas. Y mira, te voy a dar un tip. Hazle un dibujo. Sí. Porque yo sabía que él hacía retratos, no dibujos, como el que le hizo a tu papá. Y entonces, oye, no, pues ya bien padre. Digo, pero hácelo con el uniforme de las chivas de Guadalajara. Porque ella es chiva. Súper chiva. A morir. Y la América, que era la contranombre, le decía hasta lo que no, ¿verdad? Y entonces, este, llegamos a México y fuimos a la casa de Carmen. Carmen, ¿qué tal? Hola, Lazarito, ¿cómo estás? No, le dije, pues aquí bien, porque para empezar la temporada ya, en el Blanquita. Dijo, ah, sí, ya va a ser, ¿verdad? Sí, le dije, pues ya en estos días. Dije, pero le traje a mi primo. Él es un payasito muy exitoso en Monterrey. Sí, tuvo siete años, de lunes a domingo, trabajando, con mucho éxito. Ah, sí. Dijo, sí. Y le dijo, y mire, le traje esto, señora Carmen. Le traje esto. Como te hubieras. Con las trenzas. Sí, sí, con las trenzas. Ay, sí. Entonces, este, dijo, ah, y nomás lo vio, dijo, ay, qué hermoso, qué lindo. Dije, ya. Ya caí, ya. Ya fregaste. Ya ganamos, ya ganamos el corazón. Y entonces, este, dijo, ¿y qué quieres que te ayude, mi hijo? Dijo, pues es que, a ver si hay oportunidad de salir en un programa nomás, para que me vea la gente aquí. Dijo, ah, bueno, sí, claro que sí. Yo tengo mucha gente conocida en Televisa. No, pues, hoy a los cuatro días, ya, nos van a recibir mañana, 11 de la mañana, en Televisa. Vamos a ir con el señor, ¿cómo se llama este? Mario de la Piedra, que en ese entonces era el director general de producción de Televisa México. Papá de Vicky. Ah, andale, exactamente. Ese decía qué programa estaba y qué programa. Era un fregonazo de la tele. Fregonazo. Con un coco bruto. Y la hija también, ¿verdad? Sí, gran productor de teatro. Exactamente. Entonces, oye, pues, vamos, ¿verdad? Y entonces, yo a Ricardo le dije, llévate un videocassette, porque si se ofrece algo, pues, mira, vean mi trabajo. Entonces, yo, ya fuimos, nos llevó Carmen. Y mira, Carmen, te presento, el lazarito, él tiene su grupo del tren, él es payasito, son primos y todas las, ahí. Entonces quería ver si hay alguna oportunidad para, y trae un videocassette para que lo veas. Ah, sí, cómo no. A ver, permítemelo. Y lo puso. Y lo estuvo viendo. Lo vio 15, 20 minutos. Lo sacó. Ten. Dije, ya valió. Dijo, estás contratado. ¿Qué? Estás contratado. Me gustó. Me gustó tu trabajo. Eres un payasito diferente. Te vistes diferente. Hablas diferente. No haces payasadas como los demás. No, me gusta, me gusta tu personaje. Ya, punto. Empiezas en 15 días. Guau. Y que también, Ricardo, fue un trancazo a nivel, pues, digo, internacional. Pero en México era el payasito de la tele. Así de fácil. Sí. El payasito de la tele. Borró a todo lo demás. ¿Cuántos años estuvo? Tres años. Tres años. Y tres años, en ese momento, con esa fama, le duró para toda la vida. Sí. Está muy fuerte ese efecto. Sí, sí. Tres años en Televisa México. Sí. Sí.